Hola, buenos días. Bienvenidos al proyecto IPG para la Sala de Español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy ex profesor visitante de Yamia Mili Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 33 del paper Introducción al cine español. Este módulo se titula El Quijote Cinematográfico. En este módulo vamos a hacer un breve recorrido por las películas que directa o indirectamente han tomado la novela en partes de Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, como referencia. Como se puede suponer, este módulo se basa solamente en una selección de las mismas, ya que la relevancia del texto cervantino ha generado una lista realmente numerosa de filmes relacionados con la novela cuyo análisis requeriría más de un libro. La novela, conocida popularmente como Don Quijote de la Mancha, está dividida en dos partes que aparecieron respectivamente en 1605 y 1615 con los títulos El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Se considera la obra más importante en lengua española y es, sin duda, una de las más relevantes del canon occidental. Se dice que sólo la Biblia supera a Don Quijote en el número de lenguas a las que ha sido traducida. La así considerada primera novela moderna fue escrita por Miguel de Cervantes Saavedra, que nació en Alcalá de Henares en 1547 y murió en Madrid en 1616, un soldado escritor que luchó en la Batalla de Lepanto y que pasó cinco años en una prisión en Argel. La novela sigue las andanzas de un hidalgo pobre cuyas lecturas de novelas de caballerías le han hecho creer que es un caballero medieval y se hace acompañar por un labrador vecino suyo, Sancho Panza, que le hace las veces de escudero. Siguiendo el modelo de los caballeros medievales, se inventa a una mujer perfecta, Dulcinea del Alto Boso, que en realidad no es más que una vulgar lugareña llamada Aldonza Lorenzo. Armado con el férreo e idealista código de honor de los libros, se lanza a impartir justicia en un mundo sórdido y que nada tiene que ver con el que había imaginado a través de sus lecturas. Don Quijote debe su modernidad a su naturaleza crítica y desmitificadora de la tradición caballeresca y cortesa. Su estructura polifónica, su lenguaje rico y preciso, su ironía y parodia de los trasnochados valores morales y estéticos de la época lo han hecho una obra de constante referencia. No es de extrañar que desde sus primeros momentos el cine se interesara por ella. Dice Jordi Butler en un artículo titulado Don Quijote en celuloide Termina la cita. Las primeras imágenes cinematográficas basadas en la novela fueron realizadas por la productora francesa Gaumont en 1898. Se trata de escenas breves sobre paisajes pintados que desafortunadamente no se conservan. En 1903, Luciano Goethe y Ferdinand Zeca ruedan las aventuras de Don Quijote de la Mancha con la financiación de la productora francesa Baté que se proyecta en España en 1905. Narciso Cuyas realiza la primera versión cinematográfica española del texto cervantino con el título de Don Quijote que se ha perdido. Narciso Cuyas realiza la primera versión cinematográfica española del texto cervantino con el título de Don Quijote que se ha perdido. Uno de los precursores del cine de animación, Emil Kohl, realizó un cortometraje sobre el texto en 1909. Esta obra ha de entenderse en el contexto de una atmósfera en la cual el cine no era aún bien considerado en círculos intelectuales. Es por ello que no resulta extraña la predilección de algunos de los nuevos cineastas por los textos clásicos como los de Cervantes o Shakespeare en un intento por incrementar la honorabilidad del nuevo arte. El mismo año, el ilusionista y padre de los efectos especiales, Méliès, responsable de El viaje a la luna, rodaba un cortometraje sobre el Quijote. El Don Quijote, de 1923, del británico Maurice Elby, contó con dos grandes actores del cine mudo, Gerald Robert Shaw y George Robbie, pero es más importante la adaptación de 1933 del director. El director Georg Wilhelm Babs. Rodada como una coproducción anglo-francesa, se trata de la primera película de duración estándar sobre la novela. La película, aprovechando el atractivo del sonido, se hizo en una doble versión musical apoyada por Chaplin y Maurice Rabel. La película española, dirigida por Carlos Fernández Cuenca, Leyenda rota, de 1939, muestra la figura de Don Quijote junto a otros arquetipos españoles como Don Juan o Carmen en un tono jocoso. Pero habría que esperar hasta 1948 para poder ver una versión completa autóctona de la obra. La producción de Don Quijote, dirigida por Rafael Gil, surgió en el ambiente de las conmemoraciones cervantinas de 1947. Uno de los realizadores preferidos del régimen franquista, Rafael Gil contó con actores como Rafael Ribelles en el papel de Don Quijote, Juan Calvo como Sancho, Fernando Rey como el bachiller Sansón Carrasco y Sara Montiel como Antonia, la sobrina de Sancho. Una de las diferencias importantes con la novela es que la película elimina los juegos metaficcionales que son uno de los grandes atractivos de la obra de Cervantes. La notable ambientación estaba a cargo del decorador Enrique Alarcón, muy familiarizado con la arquitectura de la mancha que hizo uso de fotografías para recrear detalles como ventanas o rejas. Esta escenografía estaba en la línea de las recreaciones históricas que la productora Cifesa estaba produciendo entonces que Fernando Lara en El Quijote Variaciones de un mito ha definido como grandes decorados de cartón piedra, regusto arcaico y el tono de grandilocuencia y artificiosidad que caracteriza las grandes producciones de la firma durante la década de los 40. Termina la cita. Aunque el filme fue considerado de interés nacional, se trata de una versión académica y nacional católica del Quijote. Vamos a hablar ahora sobre las películas basadas en El Quijote a partir de los años 50. En los Estados Unidos vamos a hablar ahora sobre las versiones cinematográficas del Quijote a partir de los años 50. En los Estados Unidos de los años 50 la televisión se convirtió en la pantalla preeminente. En este contexto cabe destacar el género del teleplay que adapta piezas teatrales y novelas universales a la pequeña pantalla. Sidney Lammet realizó una versión del Quijote en este formato en el que El Hidalgo era interpretado por Boris Karloff que en 1931 había actuado de Frankenstein en la película de James Whale y en esta película de Sidney Lammet también aparece Grace Kelly, la futura princesa de Mónaco, como Dulcinea. Nikolai Cherkasov, que había interpretado a los protagonistas de Alexander Niesky en el año 38 o Iván el Terrible en el 44 de Einstein, se convirtió en El Quijote en la versión soviética de 1957. Se trata de una película que recoge los episodios más populares del libro y presenta a un Don Quijote que destruye las barreras de clase. El filme prescinde por completo de las partes más cómicas del libro, pero es considerado una de las versiones más memorables de la novela. El escultor, pintor y escenógrafo español exiliado en la Unión Soviética, Alberto Sánchez, colaboró en la producción. La Guerra Fría hizo que la película no se pudiera ver en los Estados Unidos hasta 1961. En 1959 se estrenó un cortometraje realizado por Eduardo García Maroto con el título Aventuras de Don Quijote, destinado al público infantil. Una película finlandesa, Don Quijote del 61, de Eino Rústalo, nos muestra a Don Quijote y Sancho en el siglo XX viviendo en un barco donde conocen a Dulcinea. Un Quijote sin mancha, estrenada en México en 1969, presentaba al actor Cantinflas como un abogado que, como Don Quijote, combate a los poderosos y defiende a los humildes. El hombre de la mancha fue el título dado a la traslación fílmica del musical de Broadway que en 1972 puso a Peter O'Toole en el papel de Don Quijote y a Sofía Loren como Dulcinea. Fue dirigida por Arthur Miller un año después la coproducción hispano-mexicana Don Quijote cabalga de nuevo, dirigida por Roberto Gabaldón, reunía a Cantinflas de Sancho Panza y a Fernando Fernán Gómez de Don Quijote. Vehículo para el lucimiento del actor mexicano, la película no recibió mucha atención crítica. Lucio Blanco Mallada dice al respecto Se trata de una coproducción hispano-mexicana con director mexicano, Roberto Gabaldón, un hombre de sólido oficio y algo más, y un guionista español. Resaltamos esta autoría binacional pues es determinante en la estructura del filme en el que subyace una visión de la España del tardofranquismo que guarda un gran parecido con aquella España de Cervantes, de la Inquisición, de un pueblo cuyo materialismo no da cabida al idealismo, y en el que el pensamiento lleva a la locura porque pensar es de locos, porque toda visión que no sea a ras de tierra es de alucinados. La reflexión de Carlos Blanco, guionista, permite al director mostrar en el filme una visión de España objetiva por ser vista con la distancia que se puede permitir un extranjero, pero siempre con la cercanía del texto de base escrito por un español. Termina la cita. En 1973, José María Berzosa rueda en Francia una adaptación de la novela de Cervantes en la que una mujer de color visita el itinerario del Hidalgo en un Rolls Royce. El mismo año, los bailarines Sir Robert Helpman y Rudolf Nureyev adaptan el ballet creado en 1869 por el coreógrafo Marius Petipa y el compositor Ludwig Minkus en Don Quijote, que codirigen y protagonizan. Robert Helpman interpreta a Don Quijote y Ray Powell a Sancho Panza. Rodada en un hangar del aeropuerto Essendón de Melbourne, se estrenó ese mismo año en el Teatro de la Ópera de Signy. El cineasta toledano Rafael Alcázar dirige en 2006 Las locuras de Don Quijote, una película documental coproducida por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para conmemorar el cuarto centenario de la publicación del Quijote, que recorre los lugares emblemáticos del universo cervantino como Argamasilla de Alba, Campo de Criptana, Consuegra o Las lagunas de Ruider. Las aventuras de Don Quijote se estrena en 2010 dirigida por Antonio Zurera. Se trata de una película de dibujos animados que fue nominada al Goya como Mejor Película de Animación. Es creencia popular que existe una maldición que recae sobre cualquier intento de rodar la novela de Fervantes. Muchos proyectos han fracasado incluso antes de comenzar a rodar. Varios productores de Hollywood cayeron en la insolvencia antes de que el director de la versión pudiera decir el primer acción. Basten dos ejemplos memorables. El genio de Orson Welles no pudo llevar a término su ambiciosa versión de la obra por falta de presupuesto. El realizador norteamericano proponía una versión en la que Don Quijote recorría la España contemporánea incluso asistiendo a la Semana Santa de Sevilla, a los Sanfermines de Pamplona y a las corridas de toros de su amigo Luis Miguel Dominguín. Años más tarde, tras la muerte de Welles, el realizador español Jesús Franco crearía un filme con parte de las imágenes que Welles había rodado y que tituló Don Quijote de Orson Welles de 1992 y que presentó en el Festival de Canes. Francisco Regueira interpretaba a Don Quijote y Akim Tamirov a Sancho. Para hacernos una mejor idea de lo que la película ocultaba y de lo que Welles planeaba, echemos un vistazo a lo que André Basin en su libro Orson Welles escribe. Hay que citar entre los filmes de Orson Welles el Don Quijote, rodado en agosto, septiembre y octubre de 1957 en México. Veremos a Welles en él contar a Patty McCormack tres episodios de 27 minutos cada uno de la novela de Cervantes en versión actualizada. Don Quijote acometiendo contra la pantalla de un cine para defender a la heroína del film proyectado, defendiendo al toro contra el picador en una corrida de toros y haciendo arremeter a Rocinante contra una potente excavadora. Un último episodio aún no rodado mostrará la explosión de la bomba H. Termina la cita. En el 2000, el realizador Terry Gilliam, que había formado parte del grupo cómico Monty Python y que había dirigido cintas tan notables como Brasil en 1985 o 12 monos en 1995, se aventuró en el rodaje de El hombre que mató a Don Quijote con Johnny Depp interpretando a Sancho y Vanessa Paradis a Dulcinea. Una serie de calamidades enturbiaron el rodaje, como la hernia discal de John Roquefort, que interpretaba a Don Quijote y que le impidió montar a caballo, la presencia constante de aviones de la OTAN en el espacio aéreo y una inesperada inundación que arruinó el paisaje y dañó gravemente parte del equipo. El rodaje nunca se llevó a término. El documental Perdido en la mancha de 2003 recupera la memoria de aquella producción tan accidentada y se convirtió en el primer documental de cómo no se pudo hacer una película. Terry Gilliam ha anunciado recientemente que tiene intención de reanudar el proyecto. Vamos a hablar ahora sobre las versiones televisivas de El Quijote. Don Quijote, coproducida entre España, Francia y Alemania, fue dirigida por Jean Bourdon, Louis Grospierre y Jean-Marie Richard, seudónimo de Carlo Rimm. Se trataba de una serie de trece episodios. La primera serie de dibujos animados fue Don Quijote de la Mancha, que dirigida por Cruz Delgado y producida por José Romagosa, vio la luz en 1979. La voz de Don Quijote la ponía Fernando Fernández Gómez y la de Sancho, Antonio Ferrandis. La serie, que se dobló a una infinidad de lenguas, se hizo muy popular, como también lo hizo la canción Quijote Sancho, de los títulos de crédito. La serie tenía treinta y nueve episodios. También en el género de la animación apareció un año después Chukote Night de la Mancha, una serie japonesa del estudio de animación Ashi Productions. El célebre grupo de teatro, Els Comedians, participó en la versión televisiva Don Quijote del año 83 realizada por el prestigioso director de teatro Mauricio Escaparro, en colaboración con Rafael Azcona para el guión. El director español Manuel Gutiérrez Aragón es responsable de la realización de dos adaptaciones de la obra. La primera apareció en Televisión Española en 1992 bajo el título El Quijote de Miguel de Cervantes. Constaba de cinco capítulos basados en el primer libro. Fernando Rey interpretaba a Don Quijote y Alfredo Landa a Sancho Panza. Se ha dicho que la película recupera la estructura del libro después de que muchas versiones hicieran del personaje de Don Quijote una figura autónoma de la novela. El guión corrió a cargo del Nobel de Literatura Camilo José Cela. La serie consiguió el premio a la mejor serie del Festival de Televisión de Canes y Fernando Rey el premio al mejor actor. La segunda adaptación de Manuel Gutiérrez Aragón, El Caballero Don Quijote de 2002, que podría considerarse una segunda parte de la anterior, fue protagonizada por Juan Luis Gallardo y Carlos Iglesias. Fue galardonada con el premio Ciudad de Roma a la mejor película latina en el Festival de Venecia. En el año 2000, Peter Yates dirigió en inglés Don Quijote con John Litgo de Don Quijote y Bob Hoskins de Sancho Panza. La película fue producida por Hallmark Entertainment. La influencia de la novela de Cervantes en el cine y en la cultura en general no se ciñe a las adaptaciones más o menos fieles del texto. El rastro del Caballero Don Quijote se deja ver en personajes de filmes de muy diversa índole. Eugenio Núñez-Ange nos explica cómo El día de la bestia, de 1995, de Alex de la Iglesia, Bolívar soy yo, de Jorge Ali Triana, del 2001, y Batman Begins, de Christopher Nolan, del 2005, remiten a muchos y variados aspectos de Don Quijote. El primer filme trata de un sacerdote que cree que el anticristo va a nacer en una noche buena en la ciudad de Madrid y de cómo intenta parar tal hecho. El segundo largometraje trata de un actor que interpreta exitosamente a Simón Bolívar y que termina creyendo que él es en efecto el libertador. Por último, la película de Nolan narra las aventuras de un rico millonario que, con la ayuda de la tecnología y sus conocimientos de artes marciales, trata de combatir el crimen en una ciudad corrupta. Los tres protagonistas, el sacerdote, el actor y el millonario, se enfrentan citando a Núñez-Ange a monstruos que pueblan su imaginación para salvar al mundo del mal que representan tales monstruos. Termina la cita. Las lecturas enfebrecidas han contribuido a hacerles quienes son. Las novelas de caballerías en el caso de Don Quijote, el apocalipsis en el caso del sacerdote, la vida de Simón de Bolívar en el caso del actor y en el cómic original de Batman, la impresionante biblioteca de Bruce Wayne. Los tres personajes se han atribuido a sí mismos una misión. El sacerdote ha de encontrar la manera de parar el nacimiento del anticristo. El actor, ahora convertido en Bolívar, lucha por llevar a cabo el sueño bolivariano. Bruce Wayne quiere luchar contra la corrupción que está consumiendo la ciudad, sus valores e instituciones. En cierto modo, la crítica de la religión, de la intolerancia y el fariseísmo del Quijote se ve reflejada en el rechazo que los personajes de las películas mencionadas sienten por la violencia que alienta el neofascismo. El eslogan Limpia Madrid hace relación directa con las actividades de grupos neonazis en el Día de la Bestia. En Bolívar Soy Yo, imágenes de archivo nos hablan de la ficción convertida en historia. En Batman Begins, la violencia es combatida con más violencia. Asimismo, los tres, sacerdote, actor y superhéroe, son seres idealistas que intentan restaurar el orden en un mundo en el que son tomados por locos o son rechazados. Finalmente, cabe destacar cómo estos tres idealistas van acompañados por su propio Sancho Panza. El sacerdote, por José María, un aficionado al heavy metal de clase humilde. El actor, por un pseudo guerrillero traficante. Y Batman, por supuesto, por Robin. Cuando los protagonistas, al igual que Don Quijote, se ven desmotivados, serán sus escuderos los que los animen a continuar participando de las fantasías de sus señores. Y terminamos aquí el módulo dedicado al Quijote cinematográfico en el que también hemos hablado de algunas de las versiones televisivas. Muchas gracias.